Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video quería hablarles de este sensor de PH que es el que tengo aquí sumergido dentro del vaso, el cual es el sensor E201. Este es un sensor que viene con un conector BNC y con un módulo que es el que tenemos aquí, esta tarjeta de color verde, la cual contiene un amplificador operacional que nos va a permitir llevar la señal analógica desde el sensor hacia el microcontrolador. En este caso yo estoy utilizando el PIC 18F4550, específicamente el PIN RA0 como entrada analógica. Bueno, y como salida o periférico estoy utilizando una pantalla LCD 4x20. En la pantalla LCD vamos a poder apreciar el valor de pH de la muestra y el voltaje de la muestra. Adicionalmente este sensor también nos permite capturar la temperatura de la muestra, pero en este caso no me pareció necesario y solamente estoy mostrando el pH y el voltaje. Esta muestra nos da un valor de pH de 2.8584, el valor va oscilando y un voltaje de 2.5. Entonces este sensor es económico y nos va a permitir realizar muestras de pH de manera sencilla, simplemente enviando una señal analógica al microcontrolador y nosotros mediante programación decidimos qué hacemos con este valor de pH. La programación la he realizado en el IDE de MPLAB utilizando el compilador XC8. Ahora voy a tomar otra muestra, esta vez de agua potable, para que ustedes puedan apreciar cuál es el valor de pH en una muestra de agua neutra. Bueno, acabo de cambiar la muestra de pH en el sensor, y si apreciamos la pantalla LCD podemos ver que el pH es de 7.02 o 7.0. Eso quiere decir que tenemos un pH neutro. Y eso está bien porque la empresa que nos entrega el agua potable nos garantiza que el pH tiene que ser neutro, o sea de 7.0. Bueno, entonces ahora vamos a ver la programación para utilizar este sensor de pH utilizando como siempre el microcontrolador PIC18F4550. Ya estamos aquí en el IDE de MPLAB-X, y estoy utilizando el compilador XC8 para realizar la programación del sensor E201 que tiene un conector BNC. Sí, aquí tenemos la programación que tiene algunas líneas comentadas para que ustedes puedan entender la programación. Bueno, básicamente lo que estoy haciendo aquí es utilizar la pantalla LCD 20x4, como ya les había comentado. Esta pantalla va a ir conectada al puerto D. Estoy utilizando los pines desde el RD2 al RD7. Sí, entonces tenemos que invocar a la librería LCD 20x4. Sí, ya les había mostrado cómo utilizar esta librería en un video anterior. Sí, también estoy utilizando una librería que he creado que se llama librería ADC. Esta librería también ya la había mostrado en un video anterior. Les voy a dejar los links de las etiquetas de estos dos videos para que ustedes puedan revisar cómo utilizar la pantalla LCD 20x4 y la librería ADC para trabajar con entradas analógicas. Bueno, entonces la programación va a consistir en tomar muestras del sensor de pH y promediarlas para así mostrar en la pantalla LCD valores de pH más estables. Sí, entonces lo último que vamos a hacer es mostrar cuatro líneas en la pantalla LCD en las cuales vamos a mostrar en la primera línea la palabra PIT18F4550. En la segunda línea vamos a mostrar el sensor de pH. En la tercera línea vamos a mostrar el valor de pH de la muestra. Y por último en la cuarta línea vamos a mostrar el valor de voltaje de dicha muestra. Sí, esta parte de aquí, estos bucles FOR, lo único que me van a hacer es promediar las señales de muestra que estamos tomando desde el pin RA0. De todas formas yo les voy a dejar la programación en la descripción del video por si ustedes se animan a implementar este circuito y esta programación. De todas maneras les agradecería que ustedes se suscriban al canal, comenten este video y por supuesto le den like. Eso sería todo, muchas gracias. Gracias.